Sí, el Centro Comercial está con un nuevo proyecto. Para este año, todos sabemos que el Centro Comercial viene reflotando sus actividades, viene generando nuevos beneficios para cada uno de los socios. Y para este año, como actividad principal, vamos a desarrollar lo que se conocía anteriormente y que se hacía como premiación al desempeño, al buen funcionamiento de comerciantes, industriales y profesionales de San Carlos. Por eso es que vamos a estar realizando la entrega de los Premier. Es un premio que se va a dar, como decía, a los comerciantes, industriales y profesionales de San Carlos por su desempeño, por su atención, por su responsabilidad con sus clientes y demás actividades que la gente va a poder valorar a través de encuestas. Esto era algo similar a lo que antes era el Brigadier o el ESI. Ahora se llama Premier. Claro. En esta ocasión lo va a organizar el Centro Comercial con todos sus socios y los socios de San Carlos, San Carlos Centro, San Carlos Norte, Gessler, Matilde. Todos sabemos que el Centro Comercial abarca San Carlos y la región. Y como te decía, en los próximos días van a estar llegando a diferentes domicilios, aleatoriamente, cierta cantidad de encuestas con una parte del total de los rubros para que la gente vaya votando, por decirlo de una manera, a quién le parece el comerciante en cada uno de esos rubros que se destaca o que mejor atiende o que tiene una diferencia con respecto a los demás. Bien. ¿Cuál es la fecha de entrega, Matías? Bien. Luego de las encuestas se van a analizar los resultados. ¿Cuántas encuestas distribuyen? Vamos a distribuir alrededor de 600 encuestas en San Carlos y la región, como decíamos. ¿Y cómo las van a distribuir? ¿En qué lugares? Las van a ir llegando a los domicilios particulares, lo van a repartir unos chicos que van a estar haciéndolo y la gente va a tener que completar la encuesta y acercarla al Centro Comercial de San Carlos, Presidente Perón 408, o a las diferentes mutuales de Central y de Argentino. En el caso de Argentino, puede ser también en las sucursales de Argentino, va a haber unas urnas y para quien complete la encuesta y la deposite en la urna, va a participar por el sorteo de tres premios, importantes premios, justamente para que la gente tenga por ahí un motivo para hacer la encuesta, más allá de querer valorar y premiar a cada uno de los comerciantes y industriales de San Carlos. Muy bien. 600 encuestas que ya es bien referencial, ¿no?, de la cantidad de habitantes que tiene San Carlos, ya hay una idea de aproximación a la realidad muy certera. Sí, 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 la idea es 600 encuestas y las vamos a distribuir de la mejor forma posible en todos los ámbitos de San Carlos como para que sea bastante heterogéneo la votación. Luego se va a hacer la entrega de premios, como habías consultado antes, el 19 de septiembre en la Sociedad Rural con una cena de gala y sorpresas extras que va a haber en esa noche. Bien, ¿cuántos comercios van a participar? ¿Cuántos rubros en realidad? En realidad algo de 180 rubros que van a estar siendo consultados a la gente. Bien. Matías, ¿el 19 es la fecha? El 19 de septiembre es la cena de gala y de premiación. ¿Todavía no se tiene idea de los costos? No, de los costos vamos a estar hablando probablemente con cada uno de los ganadores, seguramente, de las encuestas cuando finalice el tema de las encuestas. Bien, ¿en caso de que el primero, quien salga primero, no lo compre, se lo otorgan el segundo? No, no, eso no se va a hacer. Justamente la idea es, el que lo ganó, si se acepta el premio, está bien, no se va a premiar el segundo. La gente eligió el primero y se premia el primero, el segundo no va a ser premiado. Muy bien. ¿Qué trabajo intenso que les espera? Porque esto demanda, digamos, un trabajo muy arduo. Seguro, es un trabajo muy importante que se va a hacer. Espero que, esperemos que la comunidad, que la gente pueda aprovechar la oportunidad para premiar al comercio, a la industria que se destaca en esto y que, de luego, el comerciante dé mérito a la gente que lo votó aceptando el premio. Muy bien. Matías, ¿cuándo lanzan las encuestas a la calle? Las encuestas van a estar saliendo probablemente esta tarde, van a seguir el fin de semana, lunes y martes. Luego ya va a haber unos 10 días para que completen y las depositen antes del 29 de julio en las urnas de, como decía, de las Mutuales y del Centro Comercial. Muy bien. El objetivo es la transmisión en directo también de esta cena de gala, ¿no? Ojalá se pueda también compresar. Exactamente. Sí, sí, como otros años, como las anteriores premiaciones, se va a estar transmitiendo a través del Canal 2 en San Carlos la premiación. Muy bien. Matías, ¿esto lo vienen elujubrando, lo vienen pensando hace un largo tiempo? Sí, esto viene ya con un arduo trabajo de ir consultando, si se puede, si no se puede, de costos, de ver de hacerlo lo más accesible posible, tanto para la gente que va a participar como encuestados, como la gente que va a tener que recibir el premio, los comerciantes y demás. Bien, ¿lo van a hacer en la sociedad rural? Sociedad Rural, el 19 de septiembre, es la cena de premiación.